Durante la reunión del Comité Técnico del Impuesto sobre Nóminas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís propuso a los empresarios laguneros inversiones por el orden de los 3 mil millones de pesos en obra pública para Coahuila, bajo la figura Asociación Pública Privada, para hacer frente a la disminución del presupuesto federal del 2021. Viendo las limitaciones del presupuesto de egresos de la federación y la actitud con la que se han manejado, que no hay cambios para ningún estado, trabaja en participaciones. Voy a recorrer todos los comités de impuesto sobre nóminas y el diálogo con los empresarios es poner sobre la mesa, no aprobamos ahorita, ahorita les expuse cuál era la combinación posible. Y bueno, la verdad es que no tuve negativas, sino al contrario, les pedí que en los próximos 15 días pudiéramos dejar listo este proyecto para poder enfrentar el año entrante con obras de gran magnitud. Estamos hablando de casi 3 mil millones en el estado. Hay distintas obras por región, tienen que ver con la competitividad de Coahuila, que no es mucho lo que se deja en garantía para soportar una asociación pública privada. Estamos hablando en la laguna de dejar 60 millones aproximados y de poder obtener arriba de 1.600 millones de pesos, nada más en la comarca lagunera. Hoy se los comenté, que no quería discusiones mediáticas, que si es no, es no. Que si es sí, salgamos juntos todos a anunciar cuáles son las obras que queremos. Y la condición es que los proyectos que nosotros seleccionemos se construyan a un año todos. Es decir, que 2021 sea un buen año para Coahuila. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.